A la condesa de Belflor le gusta Teodoro, pero eso del amor entre diferentes clases sociales siempre ha sido complicado. Además, Diana tiene una relación con el secretario y la condesa se convierte en el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Esta gran obra del siglo de oro de Lope de Vega salta ahora a las tablas del Teatro del Mercado gracias a los alumnos del tercer curso de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. Es un espectáculo difícil por la concepción del siglo de oro español, teatro en verso, algo muy distinto a lo que habían hecho hasta ahora, pero que lo están resolviendo de una manera fabulosa. Personajes masculinos que se convierten en femeninos, varios actores interpretando a uno, la producción de la Escuela Municipal es una adaptación libre en la que también hay música en directo. Eso sí, el talento no faltará sobre las tablas. Sacando lo mejor del alumnado. La Escuela Municipal de Teatro, desde sus inicios, allá por 1981, ha tenido la vocación de formar a profesionales de las artes escénicas y por ella han pasado la mayoría de actores y actrices aragoneses. La escuela lleva muchos años haciendo colaboraciones con diferentes servicios del ayuntamiento. Unos cuantos siglos después, el 15 y el 16 de febrero, los alumnos de la Escuela Municipal demostrarán que las grandes obras nunca mueren. Gracias.